Buenos días, buenos días No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo sé que va a poder, este es nuestro presidente de la república. Recomendamos a nuestra madre maíz, le dé fortaleza. Muchas gracias, las deidades. Vamos a prender la vela, por favor. La vela se queda en una sola, en una sola. Respetable presidente de la república, los saludamos con afecto a nombre del pueblo birrarica, aquí presente el día de hoy. Esta vela simboliza que has velado día y noche para el pueblo de México. Lo venimos a depositarle en sus manos. Estamos haciendo esta gira de entrega de ofrendas. Tuvimos una ceremonia en Willicuta, que se trata de renovar nuestro mundo, las deidades, así nos la piden. Es momento que nos reflexionemos y pidamos a las deidades, a la naturaleza. Agradezcamos y sobre todo revaloremos todo lo que tenemos aquí en la mano. Entonces, es muestra, esta vela, pues vienen los representantes birrarica de Durango, de Jalisco, de Nayarit, el presidente de la unión aquí presente y los ejidatarios de Biricuta. Señor presidente, su espacio muy invaluable, muy importante. Muchas gracias, pero también le traemos un pronunciamiento a la mano. Prácticamente es la protección del lugar sagrado de Biricuta y entre otros los cinco puntos cardinales, donde voló la energía, la buena vida que queremos que se conserve. Señor presidente, muchas gracias, señora doctora Beatriz. Importantísimo que estuvieras presente para nosotros es sostener todo este país bajo una jícara, donde todos nosotros ahí estamos. Yo creo que la fe, la confianza está depositado. No es fácil sostener, soportar este peso, pero le han echado gana. Por eso el pueblo birrarica de esta manera quiere contribuir enérgicamente, pedir a las deidades. Si ellos pudieron, yo creo que también nosotros vamos a poder. Siempre y cuando estemos unidos, estemos de la mano, yo creo que eso es parte también de la transformación. Biricuta se merece mucho respeto. Le encargamos, señor presidente, en la medida de lo posible. Se puede revisar, se puede trabajar. Y el pueblo birrarica está dispuesto a hacer una agenda de trabajo, se le dé seguimiento. No lo pedimos una cosa a la ligera o a la mañana que al rato se haga. Hemos esperado este tiempo. Yo creo que ha llegado. Es un momento histórico, es un momento de la verdad, es un momento de justicia. Confiamos en ti, señor presidente. Muchas gracias y permitirnos igual su distinguida esposa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Muchas gracias. Son bienvenidos aquí. Muchas gracias. A este palacio que antes de que se construyera era un centro ceremonial. México, mexica, tiene 500 años, este palacio, y aquí es la sede del Poder Civil de México. Y sabemos de la importancia que tiene en mantener nuestras tradiciones, costumbres, nuestras lenguas, nuestras culturas en todo el país. Y que México es fuerte por eso, por la herencia de sus grandes civilizaciones. Yo he trabajado siempre en favor de los pobres y de los indígenas, desde hace muchos años. Desde 1975, fui director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, en Nacajuca, Tabasco, de 1977 a 1982. Allá aprendí a trabajar para los pobres y no he cambiado. Y por eso estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos. Pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre de México. Y ya estamos ayudando en sus comunidades con los programas de bienestar, pero vamos a ayudar más. Porque se necesita, es grande la deuda que se tiene con los pueblos originarios de México. Que es la verdad más íntima de nuestro país. Todas las culturas, las etnias que hay en nuestro país. Y tenemos que proteger, conservar los sitios sagrados. Y ese es mi compromiso. Gracias, gracias. Ese es mi compromiso. Le voy a pedir a Adelfo Regino, que es el que nos ayuda para la atención de los pueblos indígenas de México. Que hable con ustedes. Que se vaya elaborando un plan regional. Para todas las comunidades de Jalisco, de Zacatecas, Durango, Nayarit, San Luis Potosí. Y que cuando ya tengan la elaboración de ese plan, que surja de ustedes, de sus necesidades, que no haya ninguna imposición. Yo ya les iría a visitar, hago ese compromiso. Nos reunimos y va a ir todo el gabinete del gobierno federal, a la comunidad que ustedes decidan. Sí, donde ustedes quieran, ahí nos reunimos y ahí ya firmamos los compromisos. El plan de justicia para las comunidades. Que incluye a todos. Que incluye a todos. Que incluye a todos. Sus necesidades económicas, sociales, desde luego la cultura. El mantener sus tradiciones. El que no se invada la tierra sagrada. Por ninguna empresa, por ninguna minera, por nada. Muchas gracias. Ustedes van a contar con nuestro apoyo, siempre. Muchas gracias por venir. Y por esta bendición que nos han hecho. Es un honor, un placer. Ya podemos apagar la velita. Y esta vela lo pueden quedar ustedes. Si así, que lo buscó, viene de Birikuta, especialmente está elegido para ustedes. Se puede plantar, se puede... Representa la naturaleza. Dicen que con confianza lo pueden platicar y tenerlo en su casa. Esta vela está bendecida, también lo pueden llevar, prenderlo cuando ustedes lo consideren pertinente, importante. Entonces, este... Les agradecemos mucho. Prácticamente nuestro... Este... Concluye de esta manera. ¿Se quedan platicando con Adelfo? Mi hijo Andrés. Este... Adelfo. Vente, Andrés. Y este... A tu... Y Leti Ramírez y Jesús. Desde el 2012. Él es mi hijo Andrés. A tu honor le pusimos... Sí, este... Pusimos a Andrés porque sabíamos que traías buen corazón, buena propuesta. Tenías que llegar. Muchas felicidades, presidente. Gracias. Andrés, te lo he dicho. Ya quedamos de que le voy a ir a ver. Nada más. Gracias, presidente. Pónganse de acuerdo, hagan el programa y vamos para allá. Todo el gabinete. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Soy de Guadalajara, Copotando. El día de hoy me sentó allá en la comunidad. ¿Cómo no? Señor presidente, somos de Durán. Santa Catarina, pues aquí presente. ¿Una foto con tu cliente? Sí, por favor. Sí, sí, por favor. Está en proceso, pero sí se va a hacer. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Mucho gusto, eh. Yo soy el maracame, el cantador de Consejo Regional. Yo soy de Santa Catarina. ¿Y tú de dónde eres? Soy de Santa Catarina, Jalisco. Sí, soy Ambrose López Díaz, me nombran. Gobernador tradicional de Potrera Polmita del Nayar, Nayarit. Ah, Nayarit. Rubén López. Consejo Regional por este periodo de Tuapuri. En el nombre de la Unión Jurídica de Centros Ceremoniales, Jalisco, Tarango, Nayarit. Sí. Le agradecemos a los presidentes. A ver, toma la foto. La foto de este lado es que la tomamos por tú. ¿Primería de Cuerza, amor? Intenta con el teléfono, le tomamos por tú. ¿Quién que le castenga el colorador, es el frente, por favor? De Real 14, San Luis. ¿Quién tiene de mí? Ahora, ¿cómo haces? ¿Quién tiene de la foto? ¿Quién tiene de la foto? Ándale. ¿Quién tiene de la foto? ¿Quién tiene de la foto? ¿Quién tiene de la foto? Muchas felicidades. Gracias. Escojan. ¡Pónganse de acuerdo! Muy bien, claro que sí, claro que sí, la región es de acuerdo, y yo voy, por supuesto, yo voy allá. Muy bien, muy bien, y además puede ser que este año vamos a un lugar, el año próximo vamos a otro, y el 24 otro. Muy bien, muy bien, son tres regiones prácticamente. Ah, bueno, las tres regiones. Gracias, moro, buen día.